Para mí fue una fiesta. Primero, yo no conocía este espacio, me habían hablado de este espacio, pero me sorprendió para bien lo lindo que es, lo bueno que está la cantidad de gente trabajando copada y creo que eso se nota en lo que fue el desarrollo de la función. Porque, nada, venir para nosotros en una gira, cambiar de escenarios todo el tiempo, siempre es un desafío y cuando te encontrás con escenarios como este, el disfrute es total. Y además teníamos una sala, por suerte, gracias a Dios, llena con el público divirtiéndose. Así que yo me voy muy feliz. Tengo varios momentos. Hubo risas en momentos donde por lo general se ríen mucho, hubo otras risas nuevas que aparecieron, hubo aplausos divinos y me quedo con el aplauso final porque es tan agradecido cuando ves que la gente se pone de pie y que no le alcanza el cuerpo para transmitirte lo que les hicimos sentir. Yo pienso que el teatro es un hecho colectivo e incluye al público, ¿no? Porque el público después quiere tener su momento para expresarte lo que también ellos tienen que expresar. Ese aplauso que es de todos nosotros hacia ellos y ustedes hacia nosotros que unifica una misma ceremonia. Hoy es muy importante y hay que agradecer volver a juntarnos y para un evento así en un contexto como este gran escenario acá en La Matanza. Gracias a ustedes por recibirnos en su casa. Realmente es enorme, el lugar es bellísimo y un espacio que contempla este espectáculo y muchos más. Eso es lo interesante, con un espectador, con un acceso y con una llegada inmediata. Así que eso es lo bueno. Nosotros estamos tocando provincias, volvemos a Gran Buenos Aires, nos vamos a otras provincias y se va juntando una tonada y vamos entendiendo también cuál es la llegada de distintos espectadores en distintos lugares porque es una obra y una gira federal. Gracias. 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 Gracias.